Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bueno, ¿cómo va el día de confinamiento en casa? Estamos todos un poquito aburridos y yo la verdad que estoy aprovechando para cocinar bastante. Estoy aprovechando también para mirar cosas que tengo en el congelador, que tengo en la despensa y me están saliendo muchas cosas que ni me acordaba que tenía. Por ejemplo, estas tiras que compré en el Lidl, que son las que acaban de salir, que son así simulando al pollo, al Eura y la verdad es que el sabor, que no me gustaba nada, ya hice un vídeo comentándolo. Voy a utilizarlo para hacer atún. Hacer una especie de atún con esta fibra de soja y lo que voy a hacer es marinar estas tiras, que las voy a dejar que se les congelen un poco, que están ahora mismo congeladas y lo que voy a hacer es aderezarlas con aceite de chía. Tengo aquí también aceite de linaza. Si no tenéis aceite de chía de linaza también lo podéis hacer mezclando aceite de oliva con semilla de lino trituradas o salas de triturado y también da ese efecto, ese saborcito así como a pescadito se me parece como al pescado un poco. Aparte voy a echar aceite de girasol yo voy a utilizar aceite de girasol este es virgen y lo más seguro es que no tengáis aceite de girasol virgen así que podéis poner aceite de oliva sin problema. También le voy a poner un poquito de vinagre este es de pulpa de tomate que podéis poner el vinagre normal uno de manzana pero muy poquita cantidad y también le vamos a echar alga nori yo tengo aquí el alga nori en polvo triturada he triturado una hoja de esas de las que se van a utilizar para hacer sushi y lo tengo en polvito y si no también se puede utilizar algún otro tipo de alga en polvo por ejemplo este alga kelp este está muy bien os lo recomiendo que consigáis el alga kelp aparte de todas las propiedades que tiene que es alucinante el alga kelp tiene un sabor un poco intenso a lo mejor es más suavecito el nori sobre todo para esta receta pero este si lo encontréis alguna vez por ahí os recomiendo que lo compréis porque vale para hacer muchas recetas tipo pescado de hecho precisamente voy a hacer un vídeo de pescadito frito con este alga con el alga kelp bueno pues vamos a comenzar a hacer la receta se me ha descongelado ya prácticamente la soja esto que tiene muy poquito sabor este pollo de lidl nuevo que han sacado le voy a echar una cucharadita de alga nori en polvo lo más picada posible un poquito solamente con una cucharadita es suficiente ahora le voy a echar aceite de linaza le voy a echar como dos cucharadas de aceite de linaza o de lino también serviría yo tengo este de linaza y también de chía que no tenéis aceite de este tipo insisto podéis utilizar chía o lino en polvo y mezclarlo con aceite de oliva pero con esto queda muy bien he echado otra dos cucharadas de aceite de chía y también aceite de girasol yo utilizo este de virgen extra le voy a echar dos cucharadas también y ya por último vinagre de pulpa de tomate le podéis echar si no tenéis vinagre de tomate que es difícil de localizar vinagre de sidra y luego le podéis añadir una cucharadita también de tomate frito y le queda muy bien bueno pues una vez ya echado todo lo que voy a hacer es dejarlo que se marine todo bien lo voy a meter en la nevera una vez bien mezclado y le voy a tener un par de horitas o el tiempo en el que se fermente la masa de la pizza porque lo que vamos a hacer es una pizza de no atún la verdad es que huele bastante bien este no atún lo voy a aplastar un poquito para que no se queden los trozos tan grandes y para que se marine mejor y ahora lo que voy a hacer es la masa y la voy a dejar luego fermentando de vinagre de este de tomate o vinagre de sidra si tenéis he echado muy poquito he echado solamente media cucharadita mirad estos aceites van en la nevera porque son muy delicados son sensibles con el calor este de linaza y de chía y también tengo aquí este de aguacate que también es sensible con el calor aquí tengo también otra salsita de humo líquido que también lo tengo en la nevera bueno pues os voy a contar como hago yo las masas de las pizzas aquí tengo 110 gramos de agua tibia y lo que he echado es media cucharadita de malta podéis echar malta o azúcar a mi me gusta la malta porque le da un toquecito diferente también le he echado 4 gramos de levadura deshidratada de la de panadería y lo que estoy haciendo ahora es removerlo todo muy bien le voy a dar otro toquecito también con un poco de orégano orégano como media cucharadita o una cucharadita de orégano y también le voy a echar albaca albaca seca y por último un poquito de ajo de ajo picadito vale pues todo esto lo vamos a mezclar con 200 gramos de harina y a amasar antes de echar la harina voy a echar una pizquita de sal rosa del himalaya o sal normal a mi me gusta la rosa del himalaya porque es mas flojita le pongo los 200 gramos de harina de trigo y una cucharada o una cucharadita mejor dicho de aceite de oliva virgen extra antes de amasar con las manos lo voy a remover todo un poquito y ahora ya nos ponemos en faena a mezclarlo todo bien y amasarlo a dejar la masa más lo más fina posible muy bien pues me quito el anillo y vamos a amasar yo normalmente suelo hacer las masas de pizza con la termomix pero últimamente estoy empezando a trabajarlas así a mano me gusta más el resultado y además como últimamente con el tema este de no salir de casa y no fiarme de comer cualquier cosa lo que estoy haciendo es hacerme mi propio pan en casa y me estoy acostumbrando a hacer las masas y la verdad es que es bastante entretenido eso sí claro ahora que tenemos tiempo luego cuando no tengamos tanto tiempo pues supongo que habrá que volver otra vez a lo mismo venga pues amaso durante 4 minutos más o menos así con toda la fuerza y estiramos las dos bases de la pizza perfecto pues ya tenemos la masa de la pizza hecha lo que voy a hacer ahora es añadirle un poquito de aceite de oliva al bol para que no se quede pegada la masa y vamos a fermentar la masa tengo aquí un paño limpio y húmedo y se lo voy a poner por encima lo voy a poner en alguna fuente de calor por ejemplo en la calefacción y vamos a dejar que se fermente una horita aproximadamente cuanto más tiempo mejor va a quedar la pizza yo lo voy a poner una hora se fermenta la masa bueno pues tengo aquí un poquito de queso biolife que he cortado así en trocitos rayos tengo aceitunas negras en rodajas tomate frito champiñones pimiento verde tomate que tengo aquí un poquito que me había sobrado y chalota vamos a hacer la pizza con estos ingredientes yo no os hago a vosotros pero a mí cada día me gusta más hacerme la pizza en casa porque te la pillas por ahí fuera te pegan unas estacas las que no veas con las pizzas y así te la preparas a tu gusto y además me sientan fatal las pizzas que compro ya hechas o las que encargo la verdad que me sientan fatal estas me sientan mucho mejor será que me estoy haciendo ya viejo bueno pues he hecho las aceitunas he hecho la cebolla el pimiento verde el tomate y los champiñones y ahora vamos a echar el nuevo atún vamos a echar una cantidad generosa de atúncito de este de soja que la verdad que está bastante bien ya ha estado marinando ya ha cogido todo el sabor y vamos a poner una buena cantidad de atún por último le añado el queso viola que ya lo tengo cortado en trocitos estoy precalentando el horno a 220 grados y ya vamos a meter nuestra super pizza de atún mirar como queda de alucinante el atún se queda así crujientito con la misma textura que cuando hacéis atún al horno el atún animal y la verdad es que está bastante bien de sabor y de textura os recomiendo que probéis esta pizza de no atún por lo que cuesta por 2 euros la bandeja de no pollo de Lidl merece mucho la pena y sale mucha cantidad nos vemos en la próxima que está muy cuidando fama que está muy cuidando si también la banda